Yo para poder nacionalizarme hondureño, tuve que renunciar a mi nacionalidad argentina. Era una decisión de, en su momento, voy a renunciar a ser argentino. ¿Cómo notan usted? ¿Tocaba ahorita un tema? ¿Esperaba usted ser llamado a la selección? ¿Esperaba que este fuese su tiempo en esta ocasión? Yo te digo con una mano en el corazón y no te voy a mentir porque me parece que no tiene sentido y no me gusta mentir. Pero, cada vez que va a salir una lista, tengo la esperanza. Siempre confío, porque creo que estoy haciendo un buen trabajo en lo personal y en lo grupal. El equipo se ha mostrado bien y creo que siempre, cuando el equipo anda bien, las individualidades resaltan. Hoy se puede ver una lista de convocados plagada de Motagua. Tienen muchos de Motagua, entonces eso quiere decir que también la circunstancia de Motagua lleva a que eso pase. Por eso mismo, siempre hay que apostar primero a hacer las cosas bien en el club para después tener la posibilidad. Y te digo la verdad, sí, sí, soñaba. Siempre, en cada lista que hay, tengo la fe y la esperanza de que eso sea. Pero también soy consciente que hay un cuerpo técnico que elige y que hay que ser respetuoso. Y nada, seguramente ellos tienen su realidad, sus gustos y sobre eso no hay discusión. No se pierde todavía la esperanza. Ahorita, en el mes de enero, comenzamos un amistoso. ¿Todavía se mantiene esa fe y esa esperanza a futuro para hacer llamado? Sí, yo la esperanza hasta el día que me retire voy a tener la esperanza. Por más que tenga, no sé, espero jugar hasta más de 40. Tenga 40 y crea que puedo estar. Y si me llaman con 40 años, bienvenido sea. Porque tal vez, muchas veces, tal vez había un aporte tanto de lo futbolístico. O sí, porque uno nunca sabe cómo puede llegar a esa... Pero puede aportar de otras áreas. Y nada, entonces nunca voy a perder la fe y la esperanza hasta que me retire. Y hablando en esa parte de ya de naturalizarse, bueno, ya son siete años viviendo en nuestro país, se realizó el proceso. ¿La decisión fue difícil tomarla o no, Jonathan? A ver, ¿cómo te lo digo? O sea, fácil no fue. Fácil no fue por el hecho de que Honduras no solamente... Como digo, no me sale la palabra. Permite doble ciudadanía con pocos países. Creo que solamente con España y no sé si con Italia y alguna otra más que yo no sé. Pero con Argentina no permite. Con Argentina no permite tener una doble ciudadanía. Entonces, yo para poder nacionalizarme hondureño, tuve que renunciar a mi nacionalidad a Argentina. O sea que yo en este momento, o sea, por papeles, por burocracia, yo no soy argentino. El hecho de que argentino vaya a seguir siempre, seguir siendo siempre, porque es una realidad que yo el día de mañana vuelvo a Argentina, yo puedo pedir mis papeles de Argentina por mis padres, por nacidos, porque tengo mi partida de nacimiento y demás. Pero mientras yo no vuelva a realizar todo a la inversa, donde hacer desde el lado de allá, cuando llegue allá, si en algún momento vuelvo, vuelvo a realizar los papeles así, yo... O sea, tengo que hacer todo el mismo proceso allá. ¿Qué hice acá? Entonces, era una decisión de, en su momento, voy a renunciar a ser argentino. ¿Cuánto tiempo llevó analizar esta situación y con quién se tomó la decisión? Ya sé, con su esposa, que es Pilar Fundamental, y está la parte de Jonathan Rubiera en todas sus decisiones. Sí, sí, no, más que nada con ella, porque, bueno, es mi familia. Es mi familia directa hoy y es con la que yo comparto todo y es la que me sigue en mis locuras. ¿Qué le dijo ella? Cuando ella le planteó la idea, después de cierto tiempo ya aquí en el país, ¿qué le dijo ella? No, bueno, primero fue la cuestión de que el club me había ofrecido esta posibilidad de naturalizarme y nada, ahí charlando, la decisión dentro de todo fue rápida. Pero sí que era como un poco chocante decir, bueno, listo, renuncié, ya está, vamos. Pero una vez que lo hice, feliz, contento, no tengo un solo reproche a mi decisión y a lo que sucedió y a lo que eso llevó para adelante, porque ahí estamos viendo la posibilidad también de naturalizar a mi esposa y a mí. Se vienen también de un solo. Y ahí veremos, veremos si podemos hacerlo con él en el tiempo. Esperemos que así sea. Gracias. Jonathan, regresando un poquito con el tema de Motagua, ¿cuál ha sido el momento más memorable desde su punto de vista y en lo personal que ha vivido con Motagua? El que más se le venga a la mente o ese recuerdo que siempre está presente y que usted diga como profesional y estando en Motagua, nunca voy a olvidar. Uno bueno y uno malo, ¿por cuál vamos a comenzar? O uno que no fue, bueno, no decirle malo, pero que no fue agridulce. A mí, que es un recuerdo malo por ahí fue la... Haberlo conocido no es malo, pero haberlo tenido que despedir a Santi fue malo. O sea, lo conocí, una persona que me abrió las puertas de su casa desde que me vio, que me acogió muchísimo, que me ayudó muchísimo en mi primer tiempo acá. Y que teníamos una relación muy linda en el poco tiempo que nos conocimos. Así, creo que eso va sobre cualquier pérdida, cualquier cosa que me pasó acá. Está, creo que lo peor es la partida de él. Y lo bueno, y uno seguro que piensa en campeonatos, en tapadas, en cosas así. Sí, pero es una imagen que nos tocó con mi esposa y con mi hijo, que fue, no estoy, exacto, exacto, pero creo que fue el bicampeonato contra Olimpia, que estaba lloviendo y ellos, bueno, entran a la cancha y nos abrazamos y bueno, justo nos abrazamos con una bandera, los tres, y estaba lloviendo. Y la verdad que es un momento, es una foto, una imagen, que la tengo demasiado presente y que se me viene muchísimo a la mente cada vez que, como que si vos, que cosa linda pasó acá y se me viene mucho. No puedo dejar de preguntar, ya que usted es capitán y referente. Esas finales internacionales jugadas, hay una deuda todavía con el aficionado motagüense, donde yo sé que ya se está trabajando para seguir adelante. ¿Qué se dejó de hacer o pudieron hacer algo más, creen ustedes, para poder obtener ese título que tanto se buscaba internacionalmente? Como decir, pudimos hacer algo más y, como se dice habitualmente, con el diario del lunes siempre encontrás cosas para hacer diferente. Entonces, por ahí, yo decirte sí, pudimos hacer algo más, creo que es obvio, porque si perdiste, hay algo, hay algo que falló, hay algo que el rival hizo mejor y que vos tal vez no lo hiciste, pero creo que puedo hablar con los muchachos que todos nos tocó participar en las, bueno, en mi caso, las tres finales. La que más me dolió por lejos para mí fue la última con comunicaciones que, bueno, que perdimos acá, lo remontamos allá. Sí, tan cerca. Tuvimos un tiro en el poste que parecía que entraba, era el 3-0 y parecía que ya no había vuelta atrás, que había pegado a Choloma. Estaba, estábamos jugando muy bien y en tres minutos se nos vino abajo todo. No te puedo decir pasó esto, pasó aquello, porque no sé qué nos sucedió, pasaron cosas, la verdad, rarísimas, pero... O sea, el fútbol también. Pero es algo que duele y que más allá que uno le da mérito al rival, creo que en ese sí dejamos de hacer muchas cosas que veníamos haciendo muy bien y que fue por ahí lo que nos llevó hasta la final y que, nada, creo que podríamos haber tenido una medalla, pero nada, o de él teníamos, estábamos lejísimos. Muy, muy lejos. Y son cosas de fútbol total. Se gana y se pierde y levantar la cabeza y seguir. Jonathan, hablando y cambiando un poquito de tema, yo sé que hay muchos que saben esto, hay otros que no, que Jonathan y su esposa, bueno, y su familia, tienen esa faceta de emprendedores. Bueno, sé que en esta semana, no estoy seguro si fue esta semana, ya comenzó otra faceta, pero también tienen esta deliciosa faceta de Chew Sweet, que lo comenzaron, tengo entendido, en el 2020. Eso empezó, sí, creo que 2020, fue en pandemia, en plena pandemia. Sí, estaba ahí comiendo y dije, uh, vamos a vender esto. Unos deliciosos, pues, esos son alfajores. 100% argentino-hondureños. Esto sí, es algo muy, muy tradicional argentino. ¿Qué se come, pues, ustedes, habitual con mate? ¿Están comiendo? Con mate, con café, de postre, se utiliza bastante. ¿Cómo nace, pues, esta faceta también? Porque hoy justamente estuve viendo ya en redes esta marca ya de Jonathan Ruger, de accesorios deportivos para porteros. Entonces, sigue emprendiendo Jonathan, se sigue dando su oportunidad en Honduras. ¿Qué se le viene a la mente cuando, pues, emprende en nuestro país? Nada, primero esto, bueno, como te digo, salió de eso. Estábamos siempre pensando. ¿Salió de ese curso que nos contó que...? No, primero no, pero después tuvimos que tomarlo para perfeccionar. Total, total. Porque había muchas cosas que uno no sabe. Hace a veces cosas tan amategras o tan caseras, en mi casa justamente, que hay tips que esos chefs o esos grandes pasteleros tienen que ayudan muchísimo. Me imagino que pasa a ustedes dentro de sus labores, en la cámara, en las filmaciones. Y uno filma bien y saca fotos lindas, pero después hace un curso con un, no sé, un magnate de la foto. Ah, tenía que mover esta perillita y mirá. Y va prendiendo. Y cambió un montón la foto. Algo que creo yo. O le puso la luz y se ve diferente. Y antes ponía un poquito. Total, total. Entonces hay cosas que uno no sabe. Y nos gustó. Nos gustó mandarnos. Empezamos a investigar porque también trabajamos con una empresa de acá, de Tegucigalpa, que nos provee las cajas, que nos ayudó a terminar de diseñarlas. Porque como ves, en todas empresas son casi a la medida. Y nada, vamos evolucionando. Y como lo decías vos, en estos días, entre ayer, hoy, un poquito más, le estamos dando, terminando de dar forma, pero ya estamos sacando la marca, como ese vos, de mi nombre, de indumentaria deportiva de portero. Estamos comenzando con los guantes y, bueno, que Dios quiera, podamos seguir avanzando. Vamos a estar poniendo las redes sociales para que todos los que vean la entrevista apoyen y sigan y pidan estos deliciosos postres. Nosotros los probamos, si no tengo mal entendido, en 2021, que Jacobo tenía un proyecto, compró varios y que enviaba con su proyecto y aquí dejó varias y son súper, súper buenos, súper recomendados y muchos éxitos también con esta nueva marca y todos esos porteros, pues, se compren la marca de los mejores porteros que tiene Honduras. Total, enseñémoslo, enseñémoslo ahorita. Total, total. Por ahora venimos con esto, si Dios quiere, como le digo, vamos a ir creciendo y, bueno, no sé si lo puedo. Sí, porque vos sos el que mejor sabe de esto. No, los podemos. ¿Cómo vamos? No, los podemos abrir. Abrirlos. Jacobo, Jacobo fue portero, si usted ve, Jacobo es bastante alto. Sí. Tuvo su momento el portero, pero ahora es defensa central. Sí, así el futbolista, no lo veo, agachándose a tapar abajo una, no lo veo que se pueda doblar. Pero no, sí tuvo su momento, pero ya no. ¿Pasó el momento? Sí, no, ¿no lo aprovechó? Ahora es defensa central. Ah, y lo veo bien. Sí, no, ahora es rompirraja. Como Willy Deca. Áspero. ¿Cómo podemos encontrarlo, Jonathan, en redes sociales? Porque sé que vienen comenzando ahorita y tiene todo su logo. Sí, sí. Muy, muy bonito. ¿Qué es este logo que estamos viendo aquí? Jonathan Rugger, ok. Bueno, esto salió porque en un tiempo, bueno, no sé si en un tiempo, si lo seguirán por ahí, si seguirá estando, cuando jugábamos con Kaká, me empezaron a decir la pantera los relatores de con Kaká, y mi hijo los escuchó, y ya empezó a joder, a joder, y a joder, y siempre con la pantera, y quedó, y quedó así en el tiempo, y mi papá, y él me la agarraba y me decía, tenía reflejo de pantera, y se quedó. Ahora que, después de esta entrevista, ya la van a comenzar a decir, más pantera, la pantera Rugger. Y bueno, y quedó, y hablando con una gente que me ayuda a diseñar el logo, super, super bueno. Le pedí que, a ver si estaba la posibilidad de poner, como una marca fuerte, porque ellos me decían, mirá, y dice, vos no tenés un perfil divertido. Más serio. Gracias, le dije. Gracias por lo que me da. Tenés un perfil más serio, y no podés poner cualquier cosa. Entonces me dijeron, vamos a buscar, hacer como un escudo, y que tenga, eso que a tu hijo le gusta, la pantera. Y nada, y tiene mis iniciales. Ahí, no sé si se alcanza. no, total. La R y la J. La R y la J de Jonathan Rugger, y se ve formada la pantera. La pantera Rugger, desde ahora ya. Re que te ha bautizado. No, no sé si me va a quedar. Bueno, ya saben, aquí vamos a estar dejando las redes sociales para ambos emprendimientos, para que puedan, pues, disfrutar de estos dulces, super buenos, y de la calidad de los guantes de Jonathan Rugger. Jonathan, hablábamos, en una de las preguntas nos contestaba que le gustaría jugar más de 40 años. ¿Le gustaría a usted retirarse en Ottawa? ¿Lo ve? ¿Lo refleja en su futuro? Yo creo que como profesional, seguramente que sí, seguro. Por más que, como te decía, mi meta es estar más, no sé si podría hacer toda mi carrera a esa edad, aquí en Ottawa, ojalá Dios me lo permita, pero si no, ojalá que me digan, bueno, venite seis meses para jugar un partido de despedida, y jugarlo, no me importa con quién, jugar, entrar, diez minutos, y poder agradecer y saludar a toda esa gente que tanto me dio cariño, más allá que el partido de homenaje, la verdad que eso no lo sé, ni siquiera lo he pensado, pero sí, como te digo, esta situación como profesional, sí, me gustaría muchísimo, y bueno, y como amateur terminaría en un partidito allá en mi pueblo con ese club blanco y negro que es el CABE que fue el que me dio esos primeros pasitos. Le gustaría, piensa esta pregunta, se ve después ya de un retiro, que sea, que juega hasta los 45, no importa, quedándose ya establecido en nuestro país, ya, y qué haría, sería, bueno, dice que está sacando ese curso ya de entrenador, que ya falta poquito, ya van esas últimas, esas últimas prácticas, ya las vamos a pasar, se ve ya establecido ya en el país, viviendo, ya sea con los emprendimientos como entrenador, o se regresaría ya a Argentina. Sí, yo me veo, me veo, bueno, con mi esposa la hemos charlado, como te digo, siempre charlamos todas esas cosas y es algo, siempre decisiones en pareja, en familia, nos vemos, nos vemos viviendo acá, nos vemos, bueno, con el emprendimiento, siempre tenemos ideas que por una cosa u otra no nos terminamos de animar por el tiempo, porque todo lleva su trabajo, al curso de entrenador que te digo que estaba haciendo, siempre es una, una, como un sueño de poder dirigir en primera, pero, pero no, la vuelta de la vida uno nunca la sabe, por ahí puede ser entrenador, puede ser ayudante, puede, no sé, ser montador, preparador de portero, preparador de portero, exacto, perdón Hugo, no tengas miedo, el líder Hugo Caballero, la verdad que, siempre se lo he dicho muchas veces y es de los mejores entrenadores de portero que he tenido, pero por lejos, la verdad es un, no es fácil encontrar un entrenador de portero que haya sido portero, profesional, ¿no? que haya tenido un recorrido, claro, y no poco, y no chico, no selección, campeón, y entonces, no se entiende mucho, y, y creo que el arquero, más allá del trabajo y todo, porque trabajo hay en todo lado, y trabajar, trabajar, trabajan todos, la parte humana y en el arquero, como decías vos hoy, que son milésimas donde estás de un lado y del otro, es muy importante tenerlo, tenerlo bien, y Hugo, la verdad que, me saco el sombrero con él, de la forma que trabaja, de la forma que nos mantiene, de las, de los seres humanos que es, es un fenómeno, y volviendo a lo demás, como te decía, creo que, que la posibilidad es grande que nos quedemos por acá, y, y bueno, veremos de qué lado. Ahora tengo una, para ir concluyendo, una preguntita y una fotografía, Jonathan, ¿qué mensaje le enviaría a ese Jonathan Roger, que, después de todos esos procesos que vivió con ese equipo, cuando estaban ascendiendo, de todas esas historias de 27 horas en, en bus, y todo, a veces se comía, a veces no, ¿qué mensaje le, le enviaría a este Jonathan Roger, si se pudiese, claro. y también un poquito la historia de esta fotografía. Bueno, esa fotografía fue en una plaza frente a un hotel, creo que estábamos en Córdoba, bueno, él es, el del medio es el central, era el capitán del equipo, 40 años, wow, y ascendió, como figura, una de los estandartes figura del equipo, el otro era el lateral derecho, el jugador, en varias posiciones, como te digo, viste la, es, la camaradería, la camaradería que hay es, es increíble, y, nada, al lado de esa foto, un poquito más acá, había un grupo de, de cinco viejos, sin faltar el respeto, que nos acompañaron a todos lados, en sus autos, es un carro, es un carro, perdón, iban a todos lados, ahí, a ese lugar, creo que es, de donde vivíamos nosotros, 10 horas en bus, wow, en carro, 10, de los viejos, 11, o 12, y siempre estaban en todos lados, mi papá, un amigo de mi papá, que mi papá, estuvo en ese pueblo, y conocía a mucha gente, y, iba a todos lados, Mero, un señor que, en paz descanse, le darás un fenómeno, era gente, con un corazón, más grande, que, que lo que le podía brindar el cuerpo, y que, que la verdad que, como te digo, esa gente, te escriben para el cumpleaños, te mandan un mensajito, cada tanto, te estás respondiendo, siempre, siempre están presentes, en cualquiera, las buenas y en las malas, y, y la verdad que, es muy lindo, porque, tal vez llegué como un desconocido, también ahí, y, y me dejaron ser, ser yo mismo, y ya para ir concluyendo, ¿qué mensaje le daría, Jonathan Rubial, para esta temporada, a la afición azul? A ver, mensaje, tenemos que ir por todo, el equipo está, preparándose para ir por todo, tenemos las armas, creo que las armas, están, cada día mejor, la fe, la fe que tenemos nosotros, es gigante, porque lo que pasó, el torneo pasado, demuestra que estamos, para competir con cualquiera, el equipo, se está, aceitando cada vez más, con la idea, de Diego, y su cuerpo técnico, y, y se está viendo, que, que el grupo, el equipo, la institución, en sí, está trabajando, para poder, coronar, a mitad de año, y que, Motagua pueda, volver a, a los grandes planos, nuevamente, que es que, que creo que todos nosotros, los hinchas de Motagua, queremos, entonces, pedirle, el apoyo que nos han dado, siempre, ese apoyo que se volvió a ver, en Liguilla, y que, y que a nosotros, nos da ese plus, cuando las cositas, por ahí no van bien, porque como todo, es fútbol, pero que siempre, el apoyo de ellos, es muy importante, perfecto, no, muchas gracias Jonathan, éxitos, y que, todos estos emprendimientos, y esos sueños, se cumplan, muchas gracias, gracias por favor, gracias.